Los apartamentos Mojima están ubicados a 200 metros de la playa Serena. Ofrecen piscina al aire libre de temporada, apartamentos con terraza, un precioso jardín, pistas de tenis y zona, con conexión wifi gratuita. Todos los apartamentos del Mojima cuentan con aire acondicionado, una amplia sala de estar con sofá cama y televisión de pantalla plana y una cocina bien equipada. También hay conexión wifi disponible, por un suplemento. El complejo alberga una cafetería junto a la piscina, abierta durante los meses de verano. El complejo Playa Serena se encuentra a 10 minutos a pie del Mojima y dispone de una gran variedad de cafeterías, bares y restaurantes. Los apartamentos se encuentran a menos de 500 metros del club de golf Playa Serena y a 5 minutos en coche del centro de Roquetas de Mar y del Puerto Deportivo. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.